La reina Isabel II de Inglaterra ha muerto a los 96 años. ¿Qué pasará a partir de ahora? Estas son las claves. La reina Isabel II nació el 21 de abril de 1926. Era la hija mayor de los duques de York, que más tarde serían los reyes Jorge VI e Isabel. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Tuvieron cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. El 6 de febrero de 1952 accedió al trono hasta su muerte, convirtiéndose en la segunda monarca con el reinado más largo en la historia del mundo. Con su muerte ahora se inicia una cuenta regresiva de 10 días para su entierro. En este tiempo se pone en marcha un protocolo especial con invitaciones a otras casas reales y mandatarios de todo el mundo. La situación se complica aún más porque no ha muerto en Wynne sobre la residencia oficial, que está a pocos minutos de Londres, sino en Balmoral, en Escocia, a más de 1.600 kilómetros de la capital. Está previsto que el féretro se traslade en tren hasta la estación de San Pancracio y a partir de entonces se iniciarán los actos para su sepultura. La página oficial de la Casa Real Británica dice que según las normas de la sucesión, el nuevo monarca Carlos de Inglaterra tomará posición del trono tan pronto como sea posible. Es la llamada Operación Puente de Londres. El día después de la muerte de la reina Isabel II, en una retransmisión en vivo, Carlos tiene que dar su primer discurso oficial como rey. El gobierno jurará lealtad al sonido de una salva de 41 cañonazos en Hyde Park. Y después iniciará una gira por el Reino Unido visitando a los líderes del gobierno en las capitales de cada país, Edimburgo, Belfast y Cardiff, antes de regresar de nuevo a Londres. Gracias por ver el video.